Nosotros abrimos las puertas, hicimos más o menos un convenio con Argentinos Juniors por parte del pibe González acá. La ilusión de nosotros es abrir la puerta para que todos los chicos tengan la oportunidad, si Dios quiere, y tengan la suerte de probarse. Y ojalá que tengan la suerte de que el día de mañana, que sacan dos o tres pibes, a nosotros nos hace bien. Y estamos trabajando acá en el barrio, en este club. Ustedes ven cómo está. Acá lo tenemos bastante higiénico, estamos trabajando con temas inferiores, tenemos la personalidad de jurídica al día, tenemos el gimnasio. Y la verdad que a nosotros nos hace bien. A pesar de la pandemia, de la situación económica que estamos, lo de nosotros es todo a pulmón. La categoría que se están probando es 2005, 2006, 2007, 2008. Y nuestra modalidad es ver todos los chicos, ver qué es lo que tienen. Y bueno, si podemos sacar a algún chico que anda bien, para poder darle una prueba en Buenos Aires. Bueno, ¿ya ha ocurrido aquí en Concordia este ejemplo? Porque hay muchos futbolistas también profesionales que han salido de esta ciudad. Anteriormente sí ha ocurrido, pero ahora es un poco, es más, digamos, vienen continuamente. O sea, yo estoy trabajando con un señor, con un captador, que ha estado en otras instituciones de Buenos Aires, pero hoy está trabajando particular. Entonces, está viniendo continuamente. O sea, le está dando más chance a los chicos de prepararse mejor para poder dar o brindar lo mejor cuando tengan una prueba en Buenos Aires. ¿Preparado para entrar? Sí, muy preparado para jugar, para pasarla bien, para jugar con mis compañeros. ¿Qué es el fútbol para vos? Una pasión enorme, una alegría dentro de la cancha, poniendo corazón, huevo y mucho entusiasmo. ¿Te ves como algún jugador de los de acá de Concordia que están triunfando? No sé, pero quiero ser como algunos jugadores de eso. ¿Como quién, por ejemplo? Como los defensores de Río, por ejemplo, Maidana. La verdad que es una alegría enorme. Llegan estos equipos de afuera a Concordia a vernos a nosotros. ¿Con quién estás ahora haciendo la previa acá? Con unos amigos del club, que es la infancia, que hemos jugado un montón de veces y nada, estamos esperando a que empiece el campeonato. ¿Qué significa este club para ustedes? Un club de corazón. Una alegría enorme que vengan todos los chicos acá, porque hay más chicos acá que en otros clubes.